Aforo completo para escuchar durante más de dos horas al gurú del diseño y etiquetado como padre de la tipografía grunge. El estadounidense David Carson ha visitado la Facultad de Bellas Artes de la UPV para hablar sobre su experiencia como diseñador y el reto que ha supuesto para él revisar la función del azulejo en nuestra vida. Carson ha visitado Valencia para presentar el proyecto que ha realizado para la empresa Casterámica en el marco de Cebisama. Por primera vez, el diseñador ha trabajado con materiales de construcción e interiorismo, con una colección de cerámica decorativa. Es muy similar a como siempre trabajo, pero el medio es diferente y el sitio donde habita es diferente. Va a habitar en las casas de la gente y asumirá toda una nueva vida, así que tengo mucha curiosidad por ver qué hace la gente, cómo queda en sus casas y en sus entornos. Es bonito. El mes pasado estuve trabajando en el nuevo lanzamiento de un teléfono y ahora estoy en España, trabajando en Azulejos. Es genial, es interesante y divertido. No permitas que el ordenador decida por ti dónde deben ir las cosas. Este ha sido solo uno de los numerosos consejos que ha lanzado a los estudiantes de Bellas Artes. Espero que se inspiren para poder experimentar y probar cosas nuevas. Espero que pueda motivarlos para que conduzcan su trabajo hacia una nueva dirección. O tal vez a la misma dirección, pero ampliada y probando cosas que no hayan probado. Espero que alguno se inspire tanto que quiera volver a clase o al ordenador y ponerse a trabajar. David Carson es reconocido internacionalmente por el marcado carácter innovador de sus propuestas, especialmente a través del uso de tipografías experimentales. Estudió sociología y fue profesor y surfista profesional durante los años 70, antes de convertirse en un icono y trabajar entre muchos otros para Nike, Ray-Ban, Pepsi-Cola, Audi o el expresidente Obama. Gracias. Gracias. Gracias.